La incidencia del fenómeno de la niña combinado con el fenómeno del niño en forma neutral podría propiciar un régimen de lluvias dentro de los parámetros normales en la temporada de invierno de este año, informó Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. El experto indicó que antes de que inicie la temporada de invierno, es probable que continúen presentándose situaciones atípicas en el clima, como frentes fríos, altas presiones y fuertes vientos similares a los que se han experimentado en estos primeros meses del año. Mientras tengamos presencia de la niña, tenemos un factor muy latente. En el Pacífico disminuyen las temperaturas del Océano Pacífico, pero en el Atlántico y el Caribe aumentan las temperaturas. Significa que nosotros en el periodo lluvioso que iniciamos a partir de mayo hasta finales de noviembre-diciembre, vamos a tener posibilidades de lluvia con mayor intensidad en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque tendremos efecto de mayor presencia de ciclones tropicales. Detalló que el periodo lluvioso se irá estableciendo en Nicaragua y Centroamérica a partir de la segunda semana de mayo. Moreira recordó a los agricultores mantener mayor vigilancia sobre posibles fenómenos meteorológicos que podrían generarse en el Caribe nicaragüense. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.